Me han sacado sangre, todo pinta que no va a ser grave Tú, está cayendo granizo Y me hace muchas ganas, seguramente también grabé vlog Yo he ido con mi coche al examen y ahora suspendo el examen ¿Veis? Lo tengo aquí cocinado Os tengo que decir una cosa y es que el carné de conducir aquí Compramos un mini de segunda mano Nos engañaron Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Son las 7 de la mañana de un miércoles y nos vamos al milico Ha llovido toda la noche y mirad que mojadito, que raro se ve todo, ¿verdad Pau? Se ve raro Acabamos de llegar a casa, son las 9 y media Y me han sacado sangre Por lo que voy a prepararnos el desayuno Que venía en el coche medio marear Es simplemente que desde que llegué a España Tengo la tripa como, el final de la tripa muy hinchado Y hay veces que duele, hay veces que no duele Hay veces que lo tengo, hay veces que no Pero todos los días, o sea, cuando digo hay veces que hay Es que todos los días lo tengo Lo que pasa es que igual no está por la mañana Igual está por la noche O igual está por la mañana y no está por la noche No depende mucho de lo que coma Porque he probado diferentes, pues eso Desde que España han pasado casi dos meses y algo Y al principio pensaba que podía ser por la dieta O por el cambio de rutina, por no sé cuánto Y nada, me han sacado sangre, me han tomado la harina Me han estado toqueteando Y luego me han mandado dos pruebas Que tengo que llamar después por teléfono para cogerla Pero bueno, parece ser eso Que a la vista no es nada Lo que pasa es que no se quieren descartar otras cosas Así que, pues eso Como para asegurarnos y buscar el motivo Porque igual puede ser de algo que esté comiendo O no sé Que es algo, es algo Pero es lo que ella dice El cuerpo no se pone así O sea, literal, no me puedo poner mi vaquero No se pone así Si no hay algo Y tampoco quiero pensarlo peor Porque evidentemente Es eso, no tengo dolor súper fuerte No he hecho sangre No hago pipí mal No tengo infección Entonces, por esa parte es como Todo pinta que no va a ser grave Pero bueno, nada Mejor eso Ir al médico Y asegurarse Y nada Ahora voy a preparar El café Y vamos a ponernos con el día Y después de desayunar Os voy a contar mis planes para el día de hoy Porque voy a hacer algo Que llevo mucho tiempo Iba a decir meses Pero en realidad años Porque aunque lo podía haber tenido Hace mucho tiempo Lo que pasa es que Por no necesitarlo del todo También por comodidad Por pereza No me he puesto antes Ahora os voy a contar Pero antes voy a desayunar Me voy a sentar aquí a desayunar Porque Aunque normalmente ya nos estamos sentando aquí fuera Mirad Qué mal Bueno, ahora justo se ha abierto un poco el cielo Pero está lloviendo toda la noche Y hace bastante frío en la calle Y mirad lo que tenemos Ya tenemos algunos muebles para la terraza Y ahora os tengo que enseñar Pero bueno Hoy en vez de comer fuera Como en la mesa del comedor Porque no quiero pasar más frío Voy a llamar a la cita Esta A pedir cita Lo primero A ver ¿Dónde está el teléfono? Calls may be monitored And recorded For quality assurance Hello And thank you for calling UCLA Health If this is an emergency And you require immediate medical attention Please hang up and dial 911 All of our representatives They're currently assisting other callers Your call is very important to us So please stay on the line And we'll be with you momentarily Thank you for choosing UCLA Health Department of Radiology This is Tiffany How may I help you today? Hi Stephanie This is Raquel So I just went to visit The doctor Ya tengo la cita Realmente solo tengo una Me falta la otra Porque la otra es que no me contestan el teléfono Y me estoy poniendo negra Porque he estado esperando un montón de rato Así que voy a hacerlo más tarde Estaba cogiendo nota Porque me ha dicho 7000 cosas Tengo que beber 30 onzas de agua Que ahora tengo que averiguar Cuántas son 30 onzas de agua En mililitros 30 minutos antes del examen Me ha dado la dirección La hora Tengo que llegar antes Para hacerme pues Todo lo del seguro y todo En plan como el check-in Y ya hasta ahora Me da muchísima pereza Pero voy a contar mi plan del día Y es que me voy a sacar El cañón y conducir Americano por fin Antes de ponerme Voy a hacer la cama Porque esta mañana Hemos salido como del loco Vale Pues ya estoy en la habitación Tengo aquí el ordenador Y bueno Lo que os he dicho Que tenía que hacer hoy Que llevo un montón de tiempo Dejándolo pasar De días, meses Pero también diría años Es el carnet de conducir Y os cuento Cuando yo llegué a Estados Unidos Siempre pensaba Yo para qué me voy a sacar El carnet de conducir Si no voy a tener coche Y para conducir Cuando alquilábamos Era el carnet internacional Venía contenta con eso Y ya está En plan No me calentaba mal la cabeza Después Compramos un coche Un mini Porque Pau Era nuestra historia Los que nos seguís Desde Chicago Yo creo que Bueno incluso Si no nos seguís Desde Chicago Creo alguna vez Lo hemos contado en el canal Compramos un mini De segunda mano Nos engañaron Y el coche Lo tuvimos como 7 meses Y de los 7 meses Igual 2 o 3 Estuvo aparcado en la calle Porque nos daba miedo Cogerlo Igual yo lo cogía Es que básicamente Lo cogía Pau Porque lo necesitaba Para ir a trabajar A las afueras de Chicago Cuando yo lo cogía Lo cogía con ese carnet Y ya Como que cogimos Bastanta ansiedad Por el coche En plan Nos daba muchísima inseguridad Era como que le den por saco Vamos a todos los de nubes También era Chicago Que era como muy fácil De ir en transporte público Real que pensábamos Nunca más Vamos a tener coche Vale Nos mudamos a Seattle Y al mudarnos a Seattle Que vivíamos como alrededor De todo De todo O eso pensábamos nosotros Hasta que empezamos A adquirir un montón De coche Alquilar un montón de coche Y era como la comodidad De como Pau tiene carnet Siempre conducía Pau Entonces era como No tenemos coche No sé qué No sé cuánto Pero bueno Os tengo que decir una cosa Y es que el carnet De conducir aquí Es también tu ID Es como si fuera tu DNI O sea Como te piden el DNI Para entrar a una discoteca Tú no llevas tu DNI Y tu carnet de conducir Tú llevas tu carnet de conducir Entonces yo me lo podía haber sacado Simplemente por el hecho De no acarrear mi pasaporte No tengo otra excusa Más que la pereza Y la comodidad De tengo esto O uso esto Es que no me voy a excusar De otra manera Ni voy a intentar Porque es que no hay otra cosa Nos compramos el coche Y al comprarnos el coche Era como Venga me lo voy a sacar Pero con el COVID No sé qué Me acuerdo que miramos En la página web Del estado de Washington No sé qué Había follones Con las citas Y no sé qué Y fue como una época Que más pereza me daba Y decía Mira Realmente Pau Y yo vamos juntos A todas partes Nos daba un poco igual Nos mudamos a Los Ángeles Y en Los Ángeles Ya sí que es verdad Que es que A donde quieras ir Tienes que ir en coche Todo está a tomar por saco Ya lo explico muchas veces Que no ha crecido así Sino que ha crecido a lo ancho Entonces todo está lejos Evidentemente cuando llegamos Yo estaba en una situación En la que Mi última preocupación Era el carnet de conducir Cuando volvimos de Navidad Ya no había más excusas Pero lo he ido posponiendo Lo he ido posponiendo Hasta el día de hoy En el que Pues eso Es que No solamente por tener el DNI Que también Sino por Es muy práctico Y que te da mucha independencia Y punto Y que yo tengo el carnet de conducir En España Y no sé por qué No me los hago aquí Porque encima Aquí es súper fácil Todo el mundo dice Que es súper fácil No tienes que ir a la autoescuela No tienes que gastarte un pastón Dependiendo del estado Cuesta más o menos Antes me ha dejado una española A Paula costó 40 En Sí En Chicago En Seattle Le hicieron como un transfer ¿No? Como se lo transfirieron De un estado a otro Y creo que no le costó nada Pero creo que sacártelo En Seattle Eran 200 Si no me equivoco Era más caro Pero bueno Es que en Seattle En el estado de Washington No pagas un tipo de impuesto Entonces yo creo que Al no pagar ese tipo de impuesto Por otro lado Te lo tienen que cobrar Y aquí en Los Ángeles No sé cuánto vale Lo tengo que mirar Ahora después lo diré Pero básicamente eso No tienes que pagar tu escuela No tienes que pagar una pasta O sea Simplemente tienes que pagar Como por la tercerita ¿No? Como por sacártelo Bueno Ahora me enseño el librito Este que tiene y todo Lo que yo me quiero estudiar Lo que creo que me puede Ir bien repasarme Básicamente son las velocidades Y las señales Que es lo que puede cambiar un poco Pero bueno Vamos a empezar por el principio Os voy a enseñar Qué es la DGT de aquí Y lo que tengo que mirarme Y de ahí ya iremos para adelante Cada Como dicen Cada cosa a su tiempo No sé Despacito Y poco a poco ¿No? O sea Otra cosa rara Es que está lloviendo Tú Sigue lloviendo Por eso esta mañana Tampoco he ido al gimnasio Bueno Aparte de que tenía cita en el médico Ayer me llamaron Para cancelar Todas las clases del día Rollo No solamente La que tú tienes cogida No va a ser Sino que no te puedes cambiar a otra Porque hemos estado Monitoreando el tiempo Y aunque nos hubiese gustado Tenerlo de nuestra parte Mañana va a llover Bueno Se tiene que oír Estos cristales Se oye todo Así que Creo que se tiene que oír Tú Está cayendo granizo ¿Lo veis? Qué fuerte O sea que hay momentos En los que dan la ventana Un día Seattle No decíamos el otro día Que nos gustaban Los días Seattle Nos gustan más En fin de semana ¿No? Mirad Esto de aquí Es la DGT Americana Es como el departamento De vehículo De motor ¿Vale? Y este es el del estado De California Y ahora Ves que te dice La licencia de conducir Y la tarjeta De identificación Es como Básicamente Lo mismo Esto ya vengo En la parte En la que te dicen Lo que te requieren Para hacer el examen Evidentemente Te requieren un psicotécnico De ojos o oídos De no sé cuánto Y luego te ponen Que tienes que llevar Un vehículo Y lo que he dicho Antes de que no sabías Si podías ir con un vehículo De alquiler Dice que sí Porque tienes que estar Impuesto Como en el contrato Lo que pasa Que evidentemente Bueno evidentemente No lo sé Si lo pongo aquí Será porque hay formas De alquilar un coche Sin carne de conducir Pero en mi experiencia Nosotros siempre Que hemos alquilado coches Hemos tenido que Que tener carne de conducir Evidentemente Lo hemos alquilado En nombre de Pau Y luego Dependiendo de que edad tengas Te cobran más o menos En el seguro del coche Cuando lo alquilas Pero yo creo que Si eres mayor de 25 Te cuesta más barato Si eres menos de 25 Te cuesta más caro Porque tienes menos años De carne Así que no entiendo Esto bien De si tienes Si alquilas un coche Que puedes ir a sacarte El examen Que también es como de coña Porque imagínate Que vas al examen En coche Yo a todo el mundo Que conozco Lo han llevado A Pau lo llevaron Aquí que lo llevaron Creo A todo el mundo Que conozco Lo han llevado A hacer el examen Lo que tiene sentido Porque te imaginas Yo llevo con mi coche Al examen Y ahora suspendo el examen Pero vengo desde hace 20 minutos Conduciendo Entonces sé conducir O no sé conducir No tiene sentido Mira te pone Para conseguir un permiso Tienes que tener Al menos 15 años y medio Que en España son 18 años Luego haber hecho La aplicación Y que Alguno de tus padres Te firme la aplicación Y con 15 años y medio Si que tienes que hacer Como una escuela Tipo autoescuela Cuando ya tienes 17 años y medio Puedes conseguir el permiso Como yo lo voy a conseguir Sin ir a la autoescuela Vale todo lo que trae este libro Que está en la tabla de contenidos Y trae 7 mil historias Yo lo que me voy a mirar Van a ser El parking Que muchos sitios son especialitos Los semáforos Y las señales Los signos me parecen Básicamente Todos los mismos Sobre todo estos O sea es como Súper básico Pero luego Tenemos tipo Pues estas Que ponen como un montón De texto Que evidentemente Saben lo que es Pero esto digo yo Que es diferente a España Luego están Por ejemplo Este Pues este Yo me lo encuentro Y aunque sepa conducir Pues no sabía contestarlo En un tipo test Por eso es que me los quería leer Creo que los demás Ya son más facilillos Esto creo que voy a ir pasando Las velocidades También es algo Que quiero mirar Por ejemplo En las calles residenciales 25 Lo que os he dicho antes Es que el parking También eran especiales Porque tienen todos Estos tipos de pinturas En las calles Ya me he leído el libro Y he tardado Y he tardado No, he hecho así Porque me he descargado Tres aplicaciones En el teléfono Porque muchas de ellas Tienen test Y exámenes Que son gratis Y otros que son de pago Entonces como para tener Más variedad Me he descargado Tres aplicaciones Que me salían En el App Store Y que tenían buenas notas De los usuarios Y nada Me he leído todo el libro Bueno, todo el libro Como escaneándolo Evidentemente Si veo un stop No me he leído La descripción del stop Porque ya sé lo que es Pero como escaneando Sobre todo las velocidades Y lo que os he dicho Las velocidades Los parking Y las señales Y ahora Me voy a poner a hacer test Pero paso a estar aquí sentada Me voy a Poner aquí en mi cama Con mis cojines Estos nuevos Estanagusticos Empezamos bien La una de la tarde Y bueno Ahora voy a preparar la comida Con esta lata De Trader Joe's Para los que estéis En Estados Unidos Y para los que no Que sepáis que es Jackfruit No sé cómo se dice Esa fruta en español Compro esto Y es un tipo de fruta Que se utiliza Para imitar a la carne Y el otro día Hice Y hice una lata entera Y nos dio como para Dos tacos cada uno O sea, cuatro tacos Y hoy no sé cuántos habrá Espero que haya otros dos Para cada uno ¿Veis? Lo tengo aquí cocinado La verdad es que no tiene Muy buena pinta así Como si fuera carne picada Y lo hago con un montón de especias Y con cebolla Y no me acuerdo si le puse algo más Ajo Le ponemos el sauerkraut Le ponemos esto Que es tipo como si fuera Coi Zanahoria Te puedo poner básicamente Luego aquí te dé la gana Yo voy a poner aguacate Tipo guacamole Y me vuelvo a seguir haciendo test Que he empezado a regular Pero me voy incaminando Voy mejor Le he dicho a un poco antes De que estaba fallando Que no Pues si ya me has mirado el libro entero Como dice No, te has mirado el libro muy rápido Pero realmente es que creo que Es mucho más útil Hacer los test Una y otra vez Una y otra vez Repetirlos 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 Creo que te quedan mucho más Con las cosas Que ponerte a leerte un libro De coche O sea A mí No me parece una lectura Agradable La verdad Le voy a poner un poco más de caldo Para que no se me pegue Y se caliente Y se quede bien Y se pone un poco más blandito Que no esté tan de nevera Mirad que color más bonito tiene Con la cebolla morada Y decime que no parece Como tipo pollo desmenuzado O algún tipo de carne No sé Y mientras voy a preparar esto Mirad que buena pinta tiene Por favor Decime que no Ahora solo me faltaría El chip con guacamole Pero no tenemos ni cebolla Para hacer el guacamole Ni chips Hemos terminado de comer Hace un ratillo Y he salido por el Este que acaba de llegar El El cartero Y yo estaba esperando Unas cartas Y también he aprovechado Porque han llegado Justo a la vez Han llegado los jardineros Ya sabéis que vienen Todos los miércoles Que alguna vez vosotros Me pregunto Todos los miércoles Y yo flipé Igual En plan De como van Y el jardinero Todos los miércoles Pues os prometo Que de una semana a otra Crece el césped Y bueno Esto no lo pagamos nosotros Esto venía con la casa Nosotros Eso Le abrimos la puerta Como del pasillo La puerta de la mofeta Vamos Cuando nosotros nos mudamos Es que nos dijeron Hola Somos los jardineros Venimos todos los miércoles Porque eso lo tenía el casero De los vecinos de antes Y saltó la ida Supongo No lo sé Os prometo Desde que vivimos en casa Que no en piso O desde que vivimos en California Y no en Seattle Bueno no sé Desde que vivimos en esta casa Es alucinante La pila de revistas De publicidad O sea Me da esta pena Porque es que Mira aquí viene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mira lo que hay aquí Aldi Nueve Diez Luego cosas de tarjetas de crédito Como para que te hagas la tarjeta de crédito Me han llegado Tres Y luego esto Parece que nos escuchan Tío Esto es de muebles de exterior Me encanta este Señal Mirad que mesa más bonita Es igual Que la que nosotros tenemos De cristal en el salón Pero en blanco Pero vamos Que no ponga los precios Solo puede ser mala señal Mirad este negro También que monada I want to tell you That I love you 100 times a day ¡Gracias! Acabo de terminar una clase de barre, voy a quitarme esto ya que me he quitado la sudadera en la última parte porque me estaba muriendo de calor Y lo que hago todavía con eso he puesto y ahora nada, me voy a ir a duchar Y así ha pasado toda la tarde en el ordenador, me puse a hacer test y luego me puse a editar este vídeo Y nada, Pagó ha hecho la cena, ha hecho de cenar una crema que nos tiene obsesionados Voy a dejar por aquí el perfil de Instagram porque es un primor de mujer, tiene unos recetones increíbles Y sobre todo esta crema que nos tiene es antiinflamatoria y empezamos a hacer por lo de mi barriga En plan cuando pensaba que podía ser inflamación, que se podía ir esto, pues empecé a comer ciertas cosas que me podían ayudar a que se fuese Que no lo he conseguido, pero bueno, de sabor está súper rica Lleva calabacín, lleva brócoli, lleva coliflor, pero no sabe a coliflor, ¿eh? ¿Qué más lleva, Pau? Y especias, no sé qué, bueno La de verduras, la crema más buena que probaba nunca En serio, tío, a ese nivel nos gusta Y mira que para mí mi crema favorita es la crema de calabacín de mi abuela Pues esta está también súper rica, para mí están las dos al mismo nivel Súper, súper, súper rica El color es súper bonito, la textura es perfecta El sabor está increíble, o sea, no es la típica crema de verduras que no sabe a nada Así que seguidla por Instagram Y nada, vamos a cenar, estoy súper contenta con el día de hoy por haberme, haber conseguido superar la pereza Haberme puesto, haber empezado a hacer test, haber visto que voy mejorando Cuanto más hago, mejor me salen Y también estoy contenta con que he grabado vídeo y lo he editado O sea, que ese trabajo que me quita para mañana Ah, Pau, mañana voy a comer con Rebe ¿Sí? ¿Dónde? No sabemos bien dónde todavía Y me hace muchas ganas, seguramente también grabé vlogs Porque quiero ponerme con lo que hemos comprado de la terraza Porque la semana que viene ya llega nuestro invitado Que por cierto, muchos los había adivinado Y tengo muchas ganas Entonces, como que quiero avanzar cosas antes de que llegue el fin de semana Para no estar todo el fin de semana pringando, limpiando y ordenando en casa Me he organizado de forma que pueda también, por si la semana que viene grabo menos Tener vídeos y no fallaros en el canal Y nada, vamos a tomarnos esta sopita y a ver el cuento de la criada Me encanta cuando llega este momento Después, sobre todo, de un día en el que me siento que me ha cundido Y que he hecho un montón de cosas Súper contenta Mirad, qué espectáculo de crema Y luego Pau siempre le pone huevo duro por encima Y yo se lo voy a poner hoy también Y así tengo algo más de proteína Y el mallorquín también come quelitas Mira qué bueno, tío Ayer empezamos la tercera temporada y estamos súper enganchados Nos encanta Qué buena está, por Dios Ayer me gusta más la textura Está como más liquidilla Sí, le he puesto más líquido Súper rica He terminado el curry Dice lo que no se te olvida Ok Google Añade zengibre a la lista de la compra Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!